Quieren decir, la auxiliatura, comité y vecinos de la comunidad de Vialinda, Cantón Sur, Manzana 1, Patsum, Chimaltenango, otorga el presente reconocimiento a don Reyes Patal Yos, alcalde municipal y su corporación, por su valiosa colaboración para el adoquinamiento de uno de los callejones del sector, en el 20 de julio del 2019. El comité de don César Augusto Tzay fue el secretario, el vicepresidente Héctor Lionel, el presidente Luis Eugenio Jún, y al mismo tiempo el alcalde auxiliar don Francisco Tzay. Entonces, para el momento, señor alcalde, pues, Nihon Ticler, Aspar Chabé como vecino, y al mismo tiempo el alcalde auxiliar don César Augusto Tzay. Pues, un pequeño reconocimiento. Pues, un aplauso fuerte, señor alcalde, ya que, por presencia, a poco vamos a interesar de siempre para otros, y bueno, pues, yo quiero decirle y sacando monamen, nuestra con Mixeporto Tzay, a素散 y un pequeño reconocimiento. los cuáles vecinos y económicos. Entonces, nosotros, desde la programa de México,